¿Cómo organizar al personal de un restaurante? Para manejar y organizar al personal en un restaurante, es importante establecer una estructura clara de roles y responsabilidades para cada miembro del equipo. También es importante comunicarse de manera efectiva y brindar una formación adecuada para asegurarse de que todos entiendan bien sus tareas y cómo realizarlas correctamente. Además, es crucial establecer un sistema de recompensas y consecuencias para motivar al equipo y asegurarse de que todos estén comprometidos con el éxito del restaurante. Es importante tener en cuenta que la organización y la comunicación son clave para el éxito en la gestión del personal en un restaurante. En este video, te compartimos los siguientes puntos clave para organizar al personal de tu restaurante y trabajen en equipo. Elige al líder ideal para tu equipo. Si tú eres quien va a operar el restaurante o vas a contratar un gerente, toma en cuenta lo siguiente. El gerente de un restaurante debe asumir claramente un rol de dirección. En este tipo de negocio suele suceder que, al tener el gerente muchos papeles dentro de la empresa, existan conflictos de productividad. Por todo lo anterior, es importante que el gerente pueda delegar algunas funciones secundarias a sus empleados y darle prioridad su rol de director para que el negocio funcione de forma óptima. Los empleados deben ser vistos como colaboradores. De esta manera será más fácil explicarles las metas del restaurante y hacer que se sientan involucrados en ellas. Cuando se explica de forma clara lo que se espera del equipo y cuál es el objetivo detrás del trabajo de cada uno, se genera confianza. El personal se siente motivado y trabaja mejor. Lo ideal es establecer reuniones periódicas en las que se exponga al personal las metas semanales, mensuales. Estas metas deben ser medibles y tangibles. Establece tareas y responsabilidades. Aunque su principal función es la atención y las ventas, existe una gran cantidad de tareas que el equipo de meseros puede hacer en el restaurante. Dedica un momento del día para establecer con claridad las funciones del equipo y así evitar conflictos o atrasos en el servicio. Ser parte de una estructura definida ayuda a desarrollar la coordinación y cooperación entre los diferentes departamentos de tu restaurante, fomenta la comunicación y proyecta un aura de profesionalismo que impacta en los comensales. Establecer tareas para el tiempo muerto, es decir, mientras hay pocos o cero clientes, también ayudan a tus meseros a mantener el ritmo de trabajo y la actitud a lo largo del día. Reconocimientos y estímulos. Todo trabajador necesita sentir que su trabajo es valorado. Y esto es más cierto aún en el caso del personal que trabaja en una cocina profesional, donde el nivel de exigencia y la presión son altísimos. El desgaste físico, mental y emocional en un restaurante puede ser muy importante. Por esto es muy importante que como propietario o gerente de un establecimiento de este tipo le dediques a tu personal palabras o gestos que le hagan saber que lo están haciendo bien. Eso hará que los trabajadores se sientan más comprometidos con el restaurante. Como punto adicional, además de todos estos consejos, no está de más controlar lo que sucede en tu restaurante en todo momento y sobre todo cuando el gerente no está presente. Un buen truco puede ser pedir a algunas personas de tu confianza, familiares o amigos, que acudan al lugar como unos clientes más. Si estas personas son desconocidas para el personal, actuarán como una forma de espías. Podrán fijarse en todos los detalles e informar después al gerente sobre el funcionamiento real. Toma nota. Revisa cada uno de estos puntos en tu restaurante y con una correcta capacitación y supervisión verás reflejados los resultados. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Asegúrate de darle me gusta y suscríbete para no perderte un nuevo video. Gracias por ver el video.